esta empresa que participó de la licitación para la búsqueda privada, digamos, de el submarino Arasenquart. Hugo, ¿me escuchás? Sergio Solón te saluda, bienvenido a Ni Más Ni Menos, aquí a Radio Real Polític de La Plata, Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Muy buen día, bien. ¿Cómo está todo, Sergio? ¿Cómo están todos? Muy bien. ¿Cómo está el contacto? No, por favor. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios y gracias a vos también por estar contactados por primera vez. Aquí, en esta emisora, y obviamente aquí en Ni Más Ni Menos. Bueno, muchas cosas han pasado bajo el puente, ¿no? Contémosles a la gente de la capital, justamente de la provincia de Buenos Aires, aquí en la República Argentina, en la ciudad de La Plata, que muchos recordarán, hemos hecho muchos reportajes también en Buenos Aires, en otros espacios de quien les habla, pero hay que decir que, bueno, hubo todo un proceso que fue demostrando un montón de cosas, y muchas cosas que los argentinos todavía no se han desayunado de esa situación que tienen que ver, propiamente dicho, con la licitación o las licitaciones, si se quiere, y con todo una serie de cosas que generan muchas dudas desde la Armada Argentina y desde el gobierno argentino, este gobierno de Cambiemos de la Casa Rosada. Así que, y también con un cambio de carátula por ahí que puede haber en el medio, así que vamos a estar hablando de todo ello. Bueno, finalmente hubo otra empresa a la elegida, ¿eh? Otra empresa, una empresa estadounidense, que otra empresa norteamericana en este caso, que va a hacer la búsqueda, pero hay muchas cosas para contar, Hugo. Sí, sí, muchas gracias por la oportunidad. Primero, este fue un proceso solicitatorio como hay tanto en el mundo donde a veces uno queda y a veces uno no queda. El asunto particular de este es que existiendo la buena voluntad de poder colaborar con los familiares, las que todos que fueron los que llaman, que es lo que me contactaron, se participaron en dos procesos solicitatorios, pero eso sí es algo extraño. Había mismo, por el mismo servicio, se contrataron, se hicieron dos procesos para al final llegar a que contrataran o sea un fin que por lo más está decir que es una gran empresa, tiene cinco años, no hay una experiencia su fuerte, pero sí en tecnología, en un grupo de inversores, hicieron una gran inversión en mi equipo y si tienen los elementos adecuados para darle fin a esta búsqueda, a esta búsqueda subapáctica, ¿verdad? Hasta Juan, por aquí quería que me lo puedan cerrar. Lo extraño, lo extraño es que a lo largo de esto, ya en mi caso, ocho meses, pero en el siguiente tema, se han escuchado muchas versiones, ¿sabes, Sergio? Desde que el submarino pasó de acuerdo, el turismo de Malvina, después que hubieron un intento de comunicación, luego, pues, muy recientemente, que el submarino se encontraba, porque habían escuchado unos ríos desde el día 29 de noviembre, seguía respecto a que el submarino cayera, ¿verdad? Eso fue una ratificada recientemente, hace tres horas, por las declaraciones de estos funcionarios de la Armada. Hago este, estoy preámbulo para que la gente entienda, el espacio físico donde pueda haber ocurrido el accidente, de cosas muy raras, porque, la verdad, normalmente cuando uno investiga ese tipo de incidente, accidente, pues, la investigación en torno al mismo, que era un punto, para que no se convierta la tarea en buscar una nueva paja. Pero, viendo el tema de las cosas extrañas que ocurren, después que se había asignado, después que pasaba por un largo proceso, de casi seis meses, para la licitación, después de tantas cosas, la semana del día 23 de noviembre recibimos una notificación del portal Comprar, que entiendo que el texto que regula todas las compras del Estado, que me notificaba de que había quedado seleccionada la empresa, pero ellos me ofrecían, ellos me ofrecían, no que ellos me ofrecían, de que existía un recurso de reconsideración sobre esa decisión de la asignación. Y entonces fui votando el porqué se me ha descartado la descartada para la empresa que había quedado una empresa española, y después resultó que la empresa no tenía los documentos en regla, ni el equipo que necesitaba. Y entonces me sentí, como te dije, estaba casada, me sentí como un tonto útil, donde vamos a utilizar a ese señor para seguir mirando el tiempo. Cosas que quiero usar tu plataforma para dejar de saber, no lo voy a hacer, esta vez yo no voy a hacer ningún recurso, porque yo creo que ya ahora, de que no me usen, y de que me tienen que afrontar, de verdad, lo que al final ya me he dicho a los familiares, salgan a buscar a su marido, que debe estar llegando en cualquier momento, te estoy hablando, se estimaba el 5 de septiembre, ahora, según mi información de ayer, cambiaron el 10 de septiembre. Así que claro, vos interpretaste que justamente el gobierno, al comentarte a través de ese mail, al comentarte que vos podías realizar esa presentación, eso era nada más y nada menos que una posibilidad de un proceso para dilatar aún más el tema de la búsqueda, y nada más, y utilizarte o usarte justamente a vos como señuelo. Sí, se cree que, y después de ayer yo, porque yo ahora los... A ver, a ver un momentito, porque... A ver, Hugo, no sé si te estás moviendo, porque ahí se fue un poco la claridad, la claridad de la voz. ¿Aló, está, me escucho? Ahora sí, ahora mejor que nunca. Exacto. No es... Claro que es un proceso que dilata, porque imagínate que yo dejé ese recurso, y haciendo el recurso, pues le damos 15 días más, con el atenuante de que ya el barco estaría en puerto, y entonces, pues, de verdad que estaríamos realmente poniéndole, no una rueda de la carretera, no un paro de la carretera, sino un truco de la carretera. Entonces, yo creo que ya ahora, de que... Y todo esto lo junto con la situación política, económica de ustedes, donde se están viendo eliminar un ministerio completo por las 8 millones de dólares, imagínate tú, que puede significar un contrato de 7 millones de dólares. Totalmente. Porque si me estás entendiendo. Porque hay que dejar en claro, ¿no? Hay que dejar en claro, perdóname Hugo, que justamente te hacen esta... Te comentan esto de esta posibilidad tuya, de hacer esa presentación, una vez que fue elegida la otra empresa estadounidense, resulta que, en la logística de la otra empresa elegida, ya el barco ya salió, y ya está llegando, en esa fecha del 6 de septiembre, dentro de 5 días nomás, a la Argentina, donde vos, justamente, si haces esa... Harías esa presentación, utilicemos el potencial, ese barco va a estar justamente en el puerto, en un puerto aquí en la Argentina, o sea, es un despropósito. Es correcto, es correcto. Y entonces, ellos son barcos con compromiso, imagínate tú, para el proceso tal de la búsqueda, que significaría que de repente aparezca una empresa, y haya una reconsideración de la asignación, y esa asignación pues no quedará en quién sabe, en quién sabe y dónde. El hecho es que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y creo que ya es hora de que tus familiares empiecen a tomar, a tomar, a recibir un poco más de respuestas serias. Hay otra cosa que es importante, y ojalá la Argentina entienda de que se tiene que buscar con el equipo adecuado, porque si no, si uno suma siempre dos manos, van a ser cuatro. ¿Verdad? Entonces, hay que cambiar algo en la operación, y en aquella ecuación nosotros dijimos que era muy importante, una UV con, un super reapertura sintética, resulta que si bien es cierto que esta empresa tiene, en propiedad ocho a UV, va a llevar a Argentina cinco de los ocho, pero ninguno de ellos tiene un solar de apertura sintética. Esa es la, perdóname, para que doña Catalina comprenda, aquí en la ciudad de La Plata, esa es la tecnología, que sí o sí se debe tener para una búsqueda como esta. Sí, es correcto, es correcto, es, ahora que la gente que no entienda, es, usted tiene que poner una UV, un solar de apertura sintética, ¿por qué? Porque la topografía, porque el relieve del fondo, es todo por la suerte de los cañones, es algo complicado, y este solar de apertura sintética, es capaz de dar resolución de centímetros, de cada uno de esas partes del fondo. Entonces, te digo bien, te repito, estaba con preocupación, que en un reportaje reciente, de una prensa, de un periódico, fue muy importante, el hecho de donde decía, que ellos tenían, sonar de apertura sintética, equipado en su UV, pero si tú revisas la planilla, que es público y notoria, de evaluación, de la presentación de los equipos, de cada uno de las empresas, ellos nunca mencionaron, que en un mundo de sus UV, había sonar de apertura sintética, en cada uno de sus equipos. Qué raro, ¿no? Porque yo repito, claro, son cosas que, que la suma, lo que habíamos comentado anteriormente, que el submarino a todas las marinas, después que lo escucharon el 21, ese día de hoy, después que hubo un encuentro de acústico, luego que algunos oficiales hablan, después que, y tantas cosas, después que pasan, otorgan, pero descalifican a una empresa, que no tienen un correcto, y ahora, después, el 23 de agosto, nosotros hablando hace mucho tiempo, el 23 de agosto, después de que todo estaba asignado, me invitan a ejercer un recurso de consideración, de reconsideración, y ahora, se publican en un periódico de alta circulación, donde ellos tienen equipado el aire, cuando, repito, la planilla, donde se, cuando se bajan a la luz, ellos no colocaron que tenían el celular de apertura sintética, como se ha hecho, y ahora, resulta que el segundo periódico se lo llevan, y ellos tienen que ser muy pequeños, ¿sabes? Entonces, ¿cómo está constituido? Cada uno de esos equipos, con su manera de apertura sintética, habrá cinco en el mundo, ¿sabes? Claro, claro. Sí, no, es realmente llamativo, es realmente llamativo, Hugo, que justo, donde se hace, desde el pliego y toda la mar en coche, de una licitación, teóricamente transparente, teóricamente, es raro que, no se mencione, a semejante aspecto técnico, que es, el núcleo y la esencia, de una búsqueda como esta, insisto. Eso es correcto. Ahora digo. ¿Con qué finalidad decimos esto? Porque ahora pusieron de paso, nombraron los veedores familiares, que como te había comentado, son, yo les dije que, este tipo de procedimientos, llevaban cierto tipo de fiscalización, los llamamos veedores, pero esos veedores tienen que estar calificados, para saber qué es lo que va a haber. Yo repito, uno no puede ser perito carpintero, sino que no fue carpintero antes. Entonces, ¿cómo vas tú a verificar, lo que tú no sabes cómo funciona? Claro, te pueden decir que, cómo se calibra. Te pueden decir, estamos haciendo, digo, me pongo en esa situación, entre el veedor familiar, y gente de la empresa, ¿no? La empresa te puede comunicar, ah, mira, aquello es para esto, el otro, estamos haciendo el otro, y a lo mejor la persona, como no entiende nada técnicamente, ni sabe comprobar, si lo que le están diciendo es así o no. Repito, lo que estoy diciendo es a título de instrucción, porque decirte que nos van a preparar en dos semanas, es menos apreciar un doctorado, de un técnico que estamos dejando, y que es el piloto de la web. Exactamente. Cuando se hace la calibración, yo perfectamente te puedo decir, estoy en las coordenadas X, Y, Z, y voy a estar, y realmente estoy en las coordenadas X, Y, Z, Z, primo. Exacto. Entonces, no son las mismas coordenadas, y todo lo que vas a leer, puede estar, puede estar fuera del propósito, 50 kilómetros, o 5, o 500 metros más allá, y entonces toda tu carrera va a ser, va a ser una, no va a ser una cosa precisa, ni vas a tener un dato preciso, de lo que supuestamente está, para que la Catalina entienda, son unos, son unos grones que uno lanza al mar, y van a estar 4 kilómetros por debajo de uno, correcto. Totalmente. Y tú tienes que tener la certeza, o tienes que saber cómo, cómo saber, de que la calibración que ocurrió en el momento, ocurrió de la manera correcta, para que tú cuando veas, dónde estuvo el robot, y la data que recogió el de este dron, vea, la data correctamente, que recogió el de este dron, repito, el espíritu de esta conversación, que le vas a la sirva, para que estos veedores, que no tienen ninguna experiencia en esto, y decir que la van a tener seriamente, pero si ya repito, un doctorado, o un piloto de OAUE, pero sí que entiendan, que tienen que verificar posiciones, porque si no, van a estar revisando cosas, como que esta misma empresa, estuvo buscando un avión en Malacca, por 5 años, y tener éxito, por ejemplo. No lo terminó nunca de encontrar. Ahora, a mí me preocupa, a mí me preocupa lo que me dijiste, pero déjame recordarle a la gente, porque los oyentes, el público se renueva, que estamos hablando con el empresario venezolano, Hugo Marino, que es el CEO de CEA, que es la empresa estadounidense, con presencia en Miami, estamos en comunicación telefónica precisamente entre La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, y la ciudad de Miami, en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Y hablando porque, justamente, es quien participó de la licitación de la búsqueda, para la búsqueda privada, digamos, insisto, del submarino de la Armada Argentina, ahora San Juan. Hugo, después de esta aclaración, este paréntesis, digo, quiero indagar, porque me preocupó, esto que me decís, de que primero se hablaba, de que estaba por las Islas Malvinas, después en otro lado, después en otro lado, dar esto con el paralelo, de donde se pudo haber hundido, por accidente, o por alguna otra cuestión. Ahora digo, qué raro, que se den, y eso como una presentación judicial, hubo una jueza que dijo, que hay que hacer tal cosa, pero que se, y que hay algunos, altos mandos de la Armada, ahí salieron a decir, determinadas cosas, que eran distintas, las que se decían antes. Entonces digo, ¿es llama poderosamente la atención, o no? Que se digan, tres posiciones distintas, de donde pudo haber desaparecido, el submarino. No, dice tres, por ponerle, por ponerlo en extremo, pero, hay versiones, hay versiones, hay muchas, muchas, muchas versiones, de que lo que, pero si, si no deja de ser extraño, si en el pleno de un año, un alto funcionario, vaya, a, al tribunal, a la vecina de la jueza, y del evento que se ocurrió, de tal fecha, a tal fecha, pues fue un evento cierto, y nosotros podemos ver fe de eso. Y, por decirte, por decirte poco, un ingeniero de sonido, estuvo en la bicameral, en la Comisión Bicameral, que es Villargar San Juan, informa, de que los orígenes, de los orígenes, de la anomalía hidroacústica, ocurrían, el día 15, a la día de la mañana, que es el origen externo al submarino. Tú sabes que, Sergio, no hubo una línea, de ninguna prensa, que, que le marcara. Sobre eso. Este dato tan, tan importante. Hablaron de que había entrofionado, las que habían explotado, pero, en fin, de que el origen del sonido, de la anomalía hidroacústica, era experta, por las características, al submarino, pues nadie dijo nada. Nadie dijo nada. En la comisión de hace dos semanas, pusieron en duda, o sea, quisieron, quisieron de alguna manera, desacreditar, la declaración de este ingeniero, teniendo, y diciendo que tenía que llamar a otro ingeniero, porque no le parecía pertinente. Eso es lo bueno que yo escuché, que puede ser, pero que están dando un elemento súper, súper importante. Por primera vez se dice, que la explosión, no le ha decidido, de la vez, no vamos a hablar de explosión, sino que el evento hidroacústico, es externo al submarino, y nadie dice nada. Entonces, eso, eso es lo que hace, ella siente que no le ha llamado ruido, hace ruido, hace ruido, no a dos oficiales, que después de un año, deciden declarar, hace ruido, que dan un dato de esta, de esta importancia, que la anomalía de la política es externa, eso hace ruido, hace ruido, que te llamen a reposar, un recurso y otorgado, hace ruido, que, 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 que habla, que, que, que la Malvina, hace ruido, que un oficial, cuando reportó, se equivocó en la coronada, incluso se iba a ir a caminar, a caminar, no a rodar, físicamente, a través de la página Malvina, todo eso va haciendo ruido, ¿entiendes? Hacer ruido, que uno, que, con un servicio de comunicaciones telefónicas, hacer, hacer ruido tantas cosas, tantas cosas, y yo creo que Argentina y el mundo, porque esto, esto traspasó sus fronteras, esto ya no, no es solamente un problema de los familiares, ni del pueblo argentino, esto ya es algo mundial, la recuesta del submarino, que pasó con el ala San Juan, es algo que tiene que dárselo la recuesta al mundo. Totalmente. Eso es lo que pasó con el ala San Juan. Y por eso mismo lo estamos tratando, aquí contigo, en este reportaje, charlando, en comunicación con Miami, porque claramente está, y tenemos, opino lo mismo, que tiene que ver con una noticia, a escala planetaria, a escala mundial. Ahora, sigo con este tema, porque sigo pensando en voz alta, si se me permite, porque, a ver, puede, yo con mi característica analítica, como en mis editoriales, política, empresariales, lo que fuese, digo, sigo pensando y analizando, si se dijeron tres posiciones distintas, por decir algo, tal cual lo dijiste, bien lo dijiste, claramente, si después de casi, de tres cuartos de años, deciden, a través de la justicia, hablar algunos, de la Armada Argentina, uno puede pensar en varias cosas, por las situaciones internas, del propio gobierno nacional, por las situaciones internas, de la propia Armada como institución, Armada Argentina, y uno también puede apelar a distintas, a distintas flechas, ¿no? En este cuadro sinóptico, como yo siempre digo, para que la gente, ya que estamos en radio, se lo termine imaginando. Esto de decir distintas teorías, desde el seno de la Armada, o del gobierno nacional, o dicen, digamos, lo dice uno, pero a través de otro, es decir, como diciendo, la orden es que se diga esto, digo, puede ser fruto de la casualidad, no la creo, yo creo que acá hay una premeditación, justamente, de o inventar cosas irreales, o porque se estuvo tapando cosas reales, como por ejemplo, que sí sepan qué pasó, o que sí sepan dónde está, nada más que, a lo mejor, en el análisis del gobierno, con toda la situación que hoy vive, desde su gestión, a lo mejor no le conviene, justamente, hubo encontrar el submarino, estoy pensando, estoy pensando, Mo Salta, a lo mejor, no tenés por qué coincidir conmigo, porque, esto es como cuando hay una violación, o una, perdón, un asesinato, discúlpenme que hagas esta comparación, el cuerpo habla, una vez que encuentran, el cuerpo de, digamos, de la persona asesinada, y o violada, es decir, acá también yo podría decir, la imagen esta, si llegasen a encontrar, al submarino de San Juan, el submarino, podría hablar, ¿estás de acuerdo con esta teoría? Definitivamente, definitivamente, las hipótesis se reducirían, exponencialmente, teniendo, teniendo al submarino, el submarino va a hablar, qué fue lo que pasó, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad, yo tuve la suerte de conocer, a oficiales de la Armada Argentina, y sentí, y sentí, que tanto, que tanto ellos sintieron, de que no solamente, los 44 servidores públicos, no solamente del equipo, como el submarino, sino también parte de la credibilidad de la Armada, que fue a ti, ¿entiendes? Total. Y de alguna manera, ellos están, ellos están heridos, por este, por este inconveniente, cosas que tendría, por eso, eso me justifica, el tardar un año en pensar, ¿sabes qué? Voy a acabar con mi carrera, porque, cuando una persona llega al formato militar, y a que ellos se conocemos, de los secretarios de la capital, y hago este paréntesis, para que la Catalina entienda, ¿por qué le tardaron un año en hablar? ¿Por qué? Porque es una persona, y le ha dedicado su vida a esto, y no va a ser, y no fue fácil, seguramente, la decisión. Claro. No fue fácil la decisión de decir, yo voy a ir a la justicia, declararé. Es lo que tú dices, puede haber, aquí hay teorías conspirativas, aquí hay muchas, muchas aristas, que te pueden llevar al submarino, pero cuando tú tú bien dices, donde el cuerpo del delito, usando tu misma analogía, es el que va a hablar, ¿entiendes? Una vez que tengamos el submarino, las teorías se van a reducir, y todas esas especies se van a reducir, exponencialmente, porque él va a hablar, de alguna manera, donde esté, va a hablar, habló el Titanic, imagínate, que fue hace tantos tiempos, imagínate que se va a hablar, el submarino, porque después estamos viviendo, épocas sociopolíticas, y socioeconómicas, pues muy dinámicas. Totalmente. Y entonces, vamos a empezar a encontrar, si querés entrar en la política, de este país, por la respuesta, porque yo no soy, pues yo no soy, no soy ciudadano argentino, pero sí, no podemos tapar, tampoco nosotros, entender, de que el mundo es otro, y cuál es la situación, porque ustedes como país, están viviendo. No, totalmente. Lo que me venía, otra vez, hacer ruido, sobre la situación, el vecino final, del submarino. Totalmente, Hugo, a ver, démosnos el permitido, uno como comunicador, como hombre de la comunicación, vos como empresario, porque, no es porque uno, se sienta dueño, de la verdad, de nada, ni de nadie, pero, es lo mismo que yo pueda analizar, claro, es lo mismo que yo pueda analizar, el día de mañana, la situación, de Venezuela, uno trata, de ayudar desde su lugar, a ser, por lo menos en el caso, tuyo y mío, de hacer algún tipo, de aporte, no podemos, digamos, tampoco esconder bajo la alfombra, situaciones de la Venezuela de hoy, o de la Argentina de hoy, me explico, tenemos que analizarla, porque, ni de los Estados Unidos, no, ni de Estados Unidos, totalmente, y eso significa, que todos somos ciudadanos del mundo, entonces, totalmente, tampoco, tampoco podemos asumir esta posición, y, y voy a hacer otro paréntesis, como, hay unas familias, que se toman la verdad absoluta, y entiendo a lo mejor, por el dolor, les crea una vehemencia, pero, pero en esa vehemencia, cometen el gran error, del ser humano, de creerse, dueños de la verdad, y creyéndose, dueños de la verdad, que están viendo, son miotes, no son capaces, de tener una visión periférica, igual es el asunto, y echarle la culpa, a todo lo malo, de todo lo malo, que hizo el mundo, y no a lo mejor, de lo malo, que está haciendo propiamente, claro, siempre buscando la culpa afuera, ¿no? para decir que yo no fui, claro, un gran error, un gran error, un familiar, no puede tener la objetividad, de ser un veedor, porque no puede ser, porque no es un robot, porque es un ser humano, entiendes, el menos adecuado, el menos adecuado, a ser fiscal, o ser el veedor, o a la operación, va a ser, es un familiar, no, entonces, al creernos dueños, de la verdad, pues, seguimos cometiendo errores, y al final, los errores, lo que van a dejar, alejarnos de la verdad, eso es todo, y no es que no quisiera, o que quiera un grande, que fracase, porque no es así, porque lo quiera uno, y porque es mil recursos, es mil recursos, para tratar de ofrecer, una respuesta allá, totalmente, eso no me puede alejar a mí, de decir que, en este momento, en este momento, a la empresa de Soción Infinity, ahí pusimos todas las fichas, y ahí tenemos que apostar, todas las fichas, totalmente, yo no, muy lejos, ni me, ni el mismo, ni el comercial, me puede llevar, a que yo quiera, que esto sea un fracaso, porque, sería mezquino, por poco decirlo, en fin, no, totalmente, porque uno, cuando piensa, en todo esto, que estamos hablando, de estas, posibles, estrategias premeditadas, conspirativas, o demás, uno puede pensar, en todas las situaciones, ¿no? Por ejemplo, seguimos abriendo, las flechitas, como siempre digo, del cuadro sinóptico, gráficamente, gráficamente hablando, uno puede pensar, ah, sí, el submarino no estaba bien mantenido, y en eso, hacemos todo, de un lado y de otro, de la grieta ideológica, en la República Argentina, fronteras adentro, Hugo, ah, el gobierno anterior, dijo que lo reparó, pero en realidad, hizo como tantas otras cosas, que no cumplió, o que, como en un hospital, que lo único que hacen, era la fachada, y adentro no había nada, que vamos a inaugurar esto, y no lo inauguraban, y en realidad, dentro de la armada, o del gobierno anterior, había corrupción, entonces, las planillas indicaban una cosa, hasta un presupuesto, y resulta que era otro, se repartían el dinero, lo mismo de siempre, y si, y mienten, porque desde la armada, y en general, hubo corrupción, impunidad, iban a saltar otras cosas, sacamos eso, vamos al gobierno de ahora, el, el submarino salió, de un puerto, hacia, hacia el mar, en, durante este gobierno, entonces, este gobierno, tendría que haber dado, justamente, el diagnóstico exacto, de si ese submarino, estaba en condiciones, o no, de salir a navegar, entonces, caemos, sobre la gestión, actual del gobierno, de cambiemos, de la casa rosada, de hoy, más, los quienes sean, obviamente, los mandamases, de la armada argentina, de hoy, bien, y corremos lo otro, vos hablaste de algo externo, muchos decían, que explotó, otro que implotó, si es algo externo, será fantasioso, y, y, y con un grado de facilismo, pensar, fantasía tropical, como le digo yo, estamos, ahí ya, nace la teoría, que en algunos países, hasta del, del primer mundo, se dijo en su momento, estamos hablando ya, de que hubo algo externo, podría ser, algún error, de algún, de, de algo vinculado, a Gran Bretaña, que, se disparó, o lo dispararon, por una razón geopolítica, o algo, se tapa, y en realidad, algo dio contra el ARA San Juan, y no era justamente, las baterías internas, que tiene, o tenía. En cualquier curso, de Estado Mayor, de cualquier armada del mundo, se estudia una materia, que se llama disuasión. Todo esto, todo esto, que nosotros estamos, en este momento, estamos en este momento, analizando, son tácticas, de disuasión. Es, quitar el objetivo, quitar el foco, de una sola cosa, y crea diferentes escenarios. Ahora, está en, es científico, esos escenarios, la disuasión, cuando tú buscas la lógica, pues, los elementos, o los escenarios, se reducen, obviamente. Entonces, como tú bien acabas de decir, hay tantas, tantas teorías, que cada vez, que cada vez, estamos cuidándome el tiempo, vamos a encontrar, más todavía, mientras más bien la tengo, la respuesta, que hay que encontrar, ese marido, pues, esas tácticas, de la teoría, que el gobierno de ahora, o el gobierno de antes, o el gobierno de la semana, van a ser, van a ser, o sea, no corresponde, ni a Sergio Solón, ni a Hugo Marino, ni a nada, eso sí, cuando llegue el proceso, que tú hablaste, del cambio de carátula, si corresponde o no, pues, que ellos hagan las investigaciones, pero hasta que no lleguemos, al submarino, o sea, hasta que no, encontremos el submarino, pues, todas las respuestas, van a seguir siendo, y porque, ninguna va a ser algo cierto. Sí, sí, porque recordemos que es cierto, está la posibilidad del cambio de carátula, justamente, algo estuve, mensajeándome con el abogado argentino, Fernando Burlando, que representa partes de los, de los familiares, que por ahí sí va a haber un cambio de carátula, por aquello de la teoría, que en algún lugar se lo vio, ¿no? Así que veremos qué termina, qué termina pasando con todo esto. Hugo, el agradecimiento de siempre, de poder haber vuelto a charlar contigo, en este caso, desde Miami, como siempre, y que hayas estado, por primera vez, aquí, en Ni Más Ni Menos, en Radio Real Política, de la Ciudad de La Plata. Muchísimas gracias, y nos habla la próxima vez, que me llame, de acuerdo, que comentemos que lo encontraron, y que, por lo menos, ese libro lo habíamos podido cerrar, y entonces, pues, que cada quien asuma, la responsabilidad que tenga que asumir. Totalmente de acuerdo. Te mando un abrazo grande, mucha suerte, Hugo, gracias. Un abrazo, gracias, Sergio, que estoy bien. Gracias. Bueno, ha sido el empresario venezolano, reiteramos, Hugo Marino, el CEO de la empresa CEA, que justamente es sistemas eléctricos submarinos, acuáticos, creo que es así el nombre perfecto de la, exactamente de la empresa, de una empresa estadounidense, que está ya hace mucho tiempo afincada, que tiene como central, también con oficinas en otras partes del mundo, ¿no? En la mismísima Caracas, Venezuela, pero bueno, la central está en Miami, en el estado de Florida, y en los Estados Unidos. Así que. Así que.